Dallas Review pierde juicio en segunda instancia con el padre de Miare y anuncia nueva serie de vídeo en la que promete exponer y desmontar todas las cosas que están diciendo sobre él, Miare, su madre y Wismichu en Twitter. Mientras tanto, gente como Felipe360 y Delox han salido a apoyar a Miare en contra de Dallas. Rubius, Shokas y Spring se burlan de Dallas y su criptomoneda mientras que hacen IRL por Madrid. Wismichu gasta una broma pesada sobre los nazis a Auronplay. Gata responde a las acusaciones de haber apoyado a Cosco en la velada pasada. Arojit habla de su anterior relación de maltrato con un ex. Bijín explota contra cuenta de acoso por las mentiras que están hablando sobre ella y se sincera sobre su relación con Auronplay. Luna Bella cancelada y posiblemente multada por grabar un vídeo erótico en el metro a plena luz del día. Jerry Moa premiada como reggaetonera del año y Cry gana su premio en los MTV por su fandom. Si me dicen que el índice de hoy es de un vídeo de 2016, me lo creo. ¿Qué pasa mis chavalerías? ¿Cómo habéis estado? Espero que estéis disfrutando del día. Gracias por el apoyo que le disteis ayer al directo que hicimos con Nisáxter horas antes de que se vaya a partir la cara en el Bernabéu en la velada de Ibai. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis en la pestaña de directos del canal. Si os ha gustado la charla que tuvimos con Nisáxter en el día de ayer, tengo que avisaros que hoy, bueno, hoy, mañana seguramente, bueno, hoy o mañana, no lo sé, os lo aviso en las próximas horas. Se viene otra charla que os va a gustar mucho también. Lo digo en las próximas horas, ¿vale? Estaros pendientes de mis redes sociales, suscribiros al canal, meteros en el grupo de WhatsApp, que siempre lo digo también, pero creo que os va a gustar mucho. Ahí estamos, en el salseo, ¿vale? Y nada, familia, pues creo que el vídeo de hoy va a ser un poco larguito. Voy a intentar resumir la noticia y compactar todo, pero que no falte información. Igualmente, de todas maneras, como siempre, os quiero muy activos en el chat si estáis viendo esto en estreno y en la caja de comentarios si lo estáis viendo ya subido. Porque todo apunta a que julio y agosto van a ser moviditos. Yo que pensaba que por ser fin de semana me iban a dar tregua, pero creo que no, ¿eh? Creo que va a ser que no. Así que nada, lo dicho, familia, disfrutad del chisme. Si os gusta este tipo de contenido, suscribiros, compartir, darle like. Recordaros también que podéis haceros miembro. Al lado del botón de suscribiros tenéis un botón que pone unirse si queréis apoyar este canal. Poneros cómodos y vamos al lío. Ayer, más o menos, mientras que terminábamos la charla con Isaste en directo, me empezaron a llegar mensajes de que había estallado una bomba en Twitter que, conforme fueron pasando las horas, se fue reproduciendo su onda expansiva y la cosa ha llegado a más. De hecho, veremos a ver si no tenemos aquí una civil war en youtuber de la puta hostia. Miare anunciaba en su cuenta de Twitter que le habían rechazado a Dallas el recurso que había hecho por el juicio que perdió con su padre, con el padre de Miare, el año pasado por haberlo insultado en vídeos. En primer lugar, deciros que se trata de una demanda civil por derecho al honor y por derecho a la imagen. No es un juicio penal en el que se pida cárcel ni antecedentes penales. Básicamente, en los juicios civiles lo que se reclama es dinero. ¿Por qué se reclama dinero? Pues porque la persona que está demandando considera que la otra le debe pasta por alguna situación que se haya dado. En este caso, por una vulneración al honor y una vulneración a la imagen. ¿De qué trata una vulneración al honor? Pues una vulneración al honor es un daño a la imagen y a la reputación de una persona, o bien porque lo esté criticando o exponiendo con unas expresiones demasiado fuertes y desproporcionadas, por ejemplo, con insultos o que expongas temas de su vida personal, imputaciones de hechos que dañen su imagen. El tema del derecho al honor es un poquito complicado y evidentemente esto no es un canal de derecho y no me voy a extender con el tema, pero básicamente yo creo que todo el mundo entiende que esto es un juicio por insultos y que si tú insultas a alguien te pueden multar, sin más. O sea, no se está juzgando toda la historia entre ellos ni toda la movida que hay. Ellos tienen varios juicios cruzados. Hubo un juicio con lo del perro que era civil, hay un juicio pendiente con lo del perro que es penal. Esto es básicamente que el padre de Miare le reclama pasta a Dallas por ese daño causado a su imagen y reputación. Cuando son dos personajes públicos los que se están peleando, y sobre todo si se tratan de personajes públicos que suelen estar metidos en polémica y que se manejen en un mundo de conflictos, personajes de la prensa rosa, famosos del corazón, tertulianos de la tele, el derecho al honor a esa persona digamos que es más complicado de defender. Aquí la movida es que se trata de una persona que no es youtuber, ni streamer, ni nada por el estilo, y se entiende que es una persona anónima que han expuesto al público. Por ejemplo, en estos vídeos que el padre de Miare demanda a Dallas, yo me atrevería a afirmar que más o menos las mismas expresiones que Dallas le dice al padre de Miare, también se las dice a la madre, a la madre de Miare. ¿Por qué la demanda no la presentan los dos? Pues porque la madre de Miare constantemente dirige hacia Dallas el mismo tipo de expresiones constantemente. Entonces sabe que no la va a ganar. La condena incluye dos indemnizaciones, una por el derecho al honor, que son 6.000 euros, que es por el tema de las imputaciones, los insultos y las expresiones fuertes, y luego otros 6.000 euros por el tema de la imagen. Y es que Dallas en sus vídeos expone la imagen del padre de Miare, señalándolo de haberle cometido una serie de actos. Voy a intentar resumir lo máximo posible, pero sin que falte mucho contexto, cómo han llegado a esta situación, porque creo que desde la última vez que dejamos este tema, ha pasado mucho tiempo y seguramente haya muchos seguidores nuevos que no sepan de este lore. Básicamente Miare y su familia, y Dallas Review, están en un constante conflicto que yo creo que no terminará en la vida. Dallas tuvo una relación con Miare, después de que ambos terminaran la relación, pues ha habido un cruce de juicios, y una de las principales batallas que tienen es por el perro que convivía con ellos mientras que eran pareja. Miare se lleva el perro un tiempo, cuando Dallas se lo reclama, ella no se lo quiere dar, Miare reclama al perro de manera civil, gana el juicio civil que la obliga a devolver el perro, ella no cumple la condena, y entonces Dallas empieza una serie de trámites penales, acusándolos de apropiación indebida, falsedad documental por el tema del chis del perro, y en una de estas, pues gente de Barcelona le avisan que han visto a la familia de Miare paseando al perro por el barrio. Dallas se presenta allí, con la intención de pillarles con el perro. Cuando se encuentran en la calle, pues pasa una situación bastante tensa. No voy a poder recortar esta puta mierda, porque es impresionante, pero quiero que lo veáis, ¿vale? Estamos todos tranquilos. Mirad, es el de azul, ¿eh? Ahora viene por el lado, miradlo, miradlo. Le ha pegado un puñetazo a Lizzie, y claramente tenía narcos con ellos. Hemos llamado a la policía, ha venido la policía. Todos los vecinos han empezado a gritarnos, básicamente. Que acaba con varias denuncias cruzadas por agresiones que creo que todavía no se han resuelto. No sé yo ni siquiera que con la cantidad de años que han pasado se vaya a resolver o no. El penal con el tema de que esta gente no le quieren devolver al perro. Y dicen que el perro no es el mismo perro, que tiene otro número de chip, y que es un hermano gemelo que se han encontrado, que es de donde sale la famosa frase, que seguramente habéis escuchado por ahí, de Se llama Marlos. Su marido me ha pegado a mí, usted. Su marido me ha pegado. Yo soy su vecino. Deja de grabar. No, no tengo que dejar de grabar. ¿Quieres hacer más vidios? No tengo que dejar de grabar. Perdona, ¿qué está bien? Mira, la policía lo arregla. Usted no se meta. Usted no se meta en esto. No se meta en esto. ¡Eso es barro! La policía. ¡Eso es barro! ¿La venís pispas y por qué? ¡Eso es barro! ¡Eso es vecino! Sí, 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 no se preocupe. La policía está aquí, lo arregla todo. A mí me ha agredido su marido. En aquel entonces cada uno dieron sus explicaciones, hubo una serie de vídeos, ¿no? Y aparte de los otros temas, pues llegamos a la situación que nos trae aquí a día de hoy, que es una demanda civil por las expresiones que Dalas ha utilizado en sus vídeos contra el padre de Miare. Le ha pegado un puñetazo a Lizzie en la cara y ahora estamos en la sala de urgencia esperando a que le den parte a Lizzie para poder denunciar a este maltratador. Lo primero que ha hecho este maltratador, este agresor, es directamente ir a por Lizzie. Le pegó un puñetazo a Lizzie, eres un cobarde, eres un maltratador, eres un agresor, eso es lo que eres. El señor Rubio. Tú eres un agresor de mierda. Maltratador, ese cobarde, que eres un puto cobarde. Delincuentes, unos delincuentes de mierda, eso es lo que sois. Porque es un agresor, un maltratador, un tío que está mal de la puta cabeza, que fue a por la presa más débil de todos nosotros. Ya no es que fuera a por mí, que soy de su tamaño, ya es que el tío fue a por ella, es un cobarde, eso es lo que es. Para demostrar que son unos delincuentes de mucho cuidado. Y ahora encima podemos sumar el hecho de que son unos maltratadores de animales. El padre de María es un agresor, la madre es una caníbal y tienen a mi perro secuestrado. Nadie sabe qué cara tiene este tío. A pesar de que es un agresor, es un maltratador, que le ha pegado un puñetazo a mi novia sin ningún puto motivo, un troglodita. Y ¿sabéis qué? No ha salido ni una puta noticia, ni una puta noticia, hablando sobre que el padre de una feminista es un maltratador de mujeres. El padre de mi ex. Su marido, el que recordemos que le gusta pegar a una chica indefensa en la calle. Y este señor, este agresor de mujeres, le pegó a mi novia. Para nada como que es su marido y ella los agresores. Su marido un cobarde que ataca chicas indefensas. El agresor de su marido, que es un delincuente, y un agresor de mujeres indefensas. Su padre, que es un asqueroso haberle pegado a mi novia. Pejo tan cobarde que es capaz de agredir a una chica indefensa, la más pequeña de todo el grupo, porque es un pedazo de cobarde. Hay vídeos comprobando que el único agresor maltratador de mujeres aquí es su padre. Su padre, el agresor, se dedica a ir a mi novia a pegarle un puñetazo. Como tu padre es un agresor. ¿Y te atreves a mentir con eso? Cuando aquí el único agresor es su padre, y es que se vio en vídeos. Lo que hizo el maltratador de su marido, el maltratador del padre de mi ex, lo que hizo este tipejo fue ir y pegarle un puñetazo a mi novia. Sobre este tema, sin más, un juicio por insultos. Si tú insultas a alguien, te pueden multar. Sin más, lo hemos visto aquí en varias ocasiones. Yo mismo tuve uno porque insulté a un pavo que me llamó maltratador. Lo insulté a asumir la sentencia y fuera. También vimos la de Nauter y Wismichu, ¿no? Que Wismichu cogió todas las palabritas de Nauter y le hizo también un juicio por derecho al honor. No se juzga las críticas y el fondo de la cuestión, sino que se juzga las expresiones. Yo sinceramente lo dejaba ahí, no recurriría a esto. Pero Dallas ha dicho que lo va a recurrir. Ahora lo veremos. Ya por lo menos mediáticamente parecía que iba a estar más tranquila o que por lo menos públicamente la guerra no tenía mucho más recorrido y esto no resucitaría, que quedarían pendientes todos los procedimientos legales que pasaran y ya está. Pero el bife entre ellos, pues la verdad es que es una cosa que es como si yo me ponga aquí a hablar ahora mismo de la leña de Auronplay, del bofetón que le pegaron a Gran Bomba o de la broma a la farmacéutica de Yao Cabrera. Pero las indirectas entre ellos y algunas pullas y menciones sí que se habrían ido alargando con el paso del tiempo. Dallas en sus vídeos y en su cuenta de Twitter y ellos aparte de en sus redes sociales, pues han acudido a la prensa cada vez que pueden, de hecho anoche fueron, y algunos programas de televisión para recordar la historia que según mi área vivió con Dallas. He estado buscando un poco, corregirme si me equivoco, ¿vale? Lo he mirado rápidamente mientras que estoy grabando este vídeo. Y las últimas menciones que encuentro de Dallas hacia esta gente es el año pasado cuando gana el juicio penal de lo del perro, que luego se anuló y se tiene que repetir, ya lo sabemos. Y antes de lo de la sentencia, pues antes de la sentencia, básicamente en el 2021, mira, mis ex estuvieran obsesionadas conmigo, aquí sobre Jordi Wilde, en el 2021 también. O sea, la verdad es que mediáticamente Dallas a Wismichu sí que lo ha mencionado, ¿no? Cuando ha salido Wismichu por en medio de alguna polémica o lo que sea, ¿no? Pero lo que es a la familia, yo no encuentro más que del año pasado. Vale, mira, aquí en el 2021, Antonia, que me devuelvas a mi perro ya y dejes de morder a la gente por la espalda. Y en YouTube lo último que encuentro, insisto, en la caja de comentarios, corregirme si me equivoco, hace un año y un mes en el podcast de Delo, que es una entrevista donde tenía que abrirse por completo, además ya nos hemos enterado que además fue una entrevista apagada, en la que evidentemente habló un poco de toda su historia. Por parte de Miare y Wismichu, y no digo la madre, porque lo de la madre es todos los días, ¿vale? La madre es todos los días, pone tweets sobre Dallas, pero por parte de Miare y Wismichu sí que también mediáticamente la cosa parecía estar un poco más calmada. Creo que la última vez que ella fue a televisión de hablar del Dallas fue hace unos cuantos de meses a televisión española. La última vez que los tengo yo en un noticiero es en diciembre del año pasado, porque hizo la señora alguna mención, burlándose de que habían anulado el juicio del perro, que se tiene que repetir, no entiendo las burlas. Y en septiembre del año pasado, que fue después del podcast del Dallas, Miare también fue a un podcast. Y me suena que a principios de este año, finales del año pasado, hubo otra intervención de Miare en televisión española, una pequeña intervención, pero os estoy hablando de memoria, ¿vale? Pero sí que en el último mes, con motivo de la polémica de las criptomonedas del Dallas, se había animado la cosa un poquito por su parte. En el caso de Miare, por ejemplo, esto fue el día que cayó la criptomoneda de Dallas, el domingo aquel, después del anuncio, que el meme viene a decir algo así, que le sorprende a la gente, que estaba súper indignada con el Dallas por lo de la criptomoneda, y sin embargo no habían atendido, pues, la lista interminable de crímenes despreciables que involucran animales, menores, personas vulnerables e infancias. La madre, bueno, la madre es absolutamente todos los días. Esto fue también ese día, el día que la Pambi cayó, que se puso como a subir fotos de, uy, 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 lo que ha pasado, ¿qué ha pasado aquí, no? Y aparte de subir esas fotos, pues puso esto, ¿no? Un maltratador lo es siempre, con sus parejas, con sus animales, con sus amigos, con sus familias y hasta con su fan. Esto es básicamente porque había caído la Pambi, ¿eh? O sea, aquí todavía no había ni movidas de iguales, ni no sé qué, ni no sé cuántos. Wismichu también aprovechó, más o menos por la época, para tirar alguna pullita. Esto lo comentamos, ¿no? Que era sobre el juicio este que tienen pendiente, que si no me equivoco será después del verano, de competencia del leal, que es un juicio civil. Es el juicio civil que tienen pendiente por el vídeo que le hizo Wismichu a Dallas en 2017. Fijaros lo lenta que es la justicia, ¿no? Y básicamente aquí, pues, Wismichu dice que el juicio se ha suspendido y tal, ¿no? Que ya os digo, esto lo puso Wismichu este día, pero Wismichu lo sabía meses antes. Y por aquí, pues, tiró su pullita también, ¿no? De, lo único que pido es que dejen de retrasar causas judiciales por motivos tales como creerse el lobo de Wall Street, someterse a operaciones faciales, acariciar nutrias tailandesas o hacer piruetas con la fiscalidad en España. Este otro de Miare fue al rato de terminar el directo de la salsería con la pelea de Delox y Dallas, ¿vale? El refranero popular es maravilloso al rato antes, o sea, no sé si pasaron un par de horas o media hora o algo así. Cuando las barbas de tus vecinos veas cortar, pon las tuyas a remojar, quien con niños se acuesta mojado se levanta, en fin, es más que evidente que esto es una puya también al tema, ¿no? Esto lo puso Wismichu, que esto me pareció buenísimo y me pareció que vino muy bien traído, ¿no? Que fue que Delox le escribió al privado a Wismichu para invitarlo al podcast el día después de pelearse con Dallas aquí en la salsería. Esto lo ha publicado la gente en Twitter, que fue una historia que puso Miare en Instagram, en el que básicamente comenta algo sobre una camiseta que ha hecho costura y tal, y dice, más feo que una nevera por detrás y más inestable y volátil que algunas criptomonedas últimamente. Considero que también seguramente sea una puyita, ¿no? Y llegamos a la movida de anoche. Me parece completamente lógico que si ganas un juicio y tienes el resultado de un procedimiento que te involucra y además que es un tema que se maneja en público, salgas y comentes el resultado de este procedimiento. O sea, hasta aquí creo que es algo que haríamos todos. Si yo gano un juicio, lo voy a comentar. Bueno, yo seguramente lo comento hasta cuando pierdo. A mí personalmente lo que no me cuadra mucho es que si se supone que quieres que la cosa se termine y que no os mencionéis más y que una persona no te diga nada, que andes tirando puyas sobre una polémica en la que Atino te involucra como es la de las criptomonedas. La audiencia provincial de Barcelona confirma la condena a Daniel Aka da la review por vulneración al derecho al honor y vulnerar la imagen de mi padre, obligándole a pagar 12.000 euros de indemnizaciones, a borrar los vídeos difamatorios y a publicar semanalmente durante un mes en su canal de YouTube la sentencia condenatoria. Después de ser condenado en el juzgado de Barcelona por estos hechos contra mi padre, Daniel recurrió a la audiencia provincial asegurando que esta iba a absolverle. Lejos de ser así, esta instancia superior ha decidido confirmar la sentencia con los puntos que adjunto aquí abajo. Ahora los vemos, ¿vale? Me veo obligada a anunciar estas actuaciones judiciales porque él se encargó de hacer público todos nuestros pleitos para seguir aumentando su hucha y su discurso hostil y violento con todas las terribles consecuencias que eso ha conllevado para mí y mis allegados. Ante estos ataques y mentiras sobre el estado de esos procesos que tan hondo calan entre su fan, me veo obligada a defender el honor de mi familia. Eso, para su desgracia, implica tener caseros conocedores de todas sus derrotas judiciales que ya son unas cuantas. Respecto al tema de que sean unas cuantas, bueno, yo creo que son unas cuantas por, bueno, a ver, por ambos, ¿no? Por ambos lados. La sentencia civil del perro la pierde ella. La penal también, lo que pasa que se anula y se tiene que repetir el juicio, que, por cierto, está tardando un montón, no sé cuándo se repetirá. Creo que hubo unas penales también o unos actos de conciliación también por temas de vídeos y de cosas también que se quedó como ahí, ¿no? Lo estuvimos mencionando aquí en el canal hace cinco años. Y luego la de violencia de género fue archivada y no sé cuál más. O sea, no sé cuál más derrota se refiere, la verdad. Del tema de que él se encarga de hacer público, al igual que os digo que veo normal cuando miare, en este caso, por ejemplo, o su familia gana una sentencia, la haga pública, completamente lógico y normal, pero, hombre, también tengo que deciros que ella también ha hecho público otras cosas. O sea, el tema de lo del perro cuando ella lo pierde fue ella la que salió a hacerlo público antes que el otro. Algunas denuncias, como por ejemplo la de violencia de género, se supieron porque ella fue a la revista. Coste que yo no participo de ninguna forma de esta causa judicial, pero me hago cargo de anunciar estas novedades porque mi padre es una persona anónima y así debería haber seguido si Dallas no hubiera decidido incumplir flagrantemente la ley a la que tanto acude y van a gloria cuando le interesa. Es esto cuando el condenado es él. Ahí ya no se hace eco de esas noticias. Personalmente, me suena que esta noticia, esta es una confirmación de la primera instancia. Me suena que en la primera instancia la noticia sí salió porque el Dallas hizo eco. Y así quedaría el fallo. Declaro la existencia de intromisión en el derecho al honor de Dom tatatal condeno a Dallas a pagar a Dom tatatal 6.000 euros por el derecho al honor la lectura del fallo en un vídeo que se publicará semanalmente en su canal principal de YouTube durante un mes al mismo volumen y velocidad bueno, esto no es, ¿vale? O sea, manteniendo los cuatro vídeos resultantes públicamente accesibles para cualquier internauta durante al menos seis meses desde la divulgación de cada uno de ellos y borrar los vídeos, ¿no? Y otros 6.000 que es lo de la imagen. La movida es que de la primera instancia aquí han ratificado la sentencia pero han quitado lo de que él lo tenga que leer. No sé si lo entiendo mal pero si no me equivoco entonces lo que Dallas tendría que hacer es en cuatro vídeos durante un mes o sea, una vez por semana por ejemplo al final del vídeo ¡PAM! Pones esta imagen, ¿no? Pones el fallo ¡PAM! Wismichu ha publicado un tuit con esta pullita sin más me parece una broma Tania lo retuitea porque ya sabéis que está muy consensada todavía recurrible ante el Tribunal Supremo esto quiere decir que todavía la sentencia no es firme Dallas la puede recurrir y ha dicho que la va a recurrir ahora lo comentaremos también descarta que esta decisión por la vía civil debiera esperar a la resolución de otros procedimientos judiciales abierto en torno al conflicto tanto sobre el perro como contra su exsuegro por supuestas lesiones yo personalmente lo que diga la justicia evidentemente lo respeto ¿vale? Mi opinión humildemente es que yo creo que sí que se debería tener en cuenta esos procedimientos o sea, porque las cosas que se dicen en esos vídeos ¿no? forman parte del conflicto que tienen están en un conflicto y por supuesto que lo que se está hablando en esos vídeos tiene que ver sobre lo del perro y sobre el conflicto en la calle no entiendo yo que no se vaya a tener en cuenta el contexto de lo que está pasando que de hecho se tiene que tener y antes de que responda Dallas me haré también público el siguiente tuit muchas gracias a todo el mundo por vuestros comentarios de apoyo ánimo y también a todas esas personas que se están disculpando por habernos atacado en el pasado a mi familia o a mí ojalá pudiera responder a cada uno de vuestros tweets me siento agradecida de encontrar algo de amor en esta red social antes de todo estoy abrumadilla pero lo agradezco de corazón esto es porque básicamente hay gente que con motivo de que haya salido este fallo que insisto ya salió el año pasado le está pidiendo disculpas a Miares porque la insultaron o porque se pusieron en contra de ella yo aquí a la gente cada uno evidentemente respeto su opinión evidentemente cuando estos temas son públicos hay mucho debate genera mucha controversia pero no entiendo o sea no entiendo el hecho de que le estén pidiendo perdón por los insultos que haya hecho un youtuber a su padre o sea los insultos lo ha hecho el youtuber no lo han hecho no lo han hecho ellos a no ser que se estén disculpando porque hayan dicho una burrada que en ese caso sí pero no hacía falta una sentencia o sea los insultos son públicos o sea los insultos ya estaban ahí esto es una sentencia que pide una indemnización por esos insultos y por esas expresiones ¿no? y por el tema de la imagen pero eso ya estaba ahí o sea no tiene que salir una sentencia no veo que cambie nada respuesta de Dala recordatorio para la obsesa de mi ex y todos los que están burlando de que perdí un juicio 1. Están defendiendo al padre de mi ex el cual le pegó a una mujer Lizzie cuando se descubrió que le estaban grabando cometiendo un delito por el que fue condenado a prisión robar a mi perro y demás y esto está grabado y se ve claramente como este le pega a Lizzie de esto no hay lugar alguno a dudas luego se las darán de moralista defendiendo a una persona así luego atrévense a funar a otros tipos por hablarle mal a la novia o ponerle los cuernos pero defiendan a uno que le pegó a una mujer por grabarle cometiendo delitos solo porque me odian esto es una repetición de la misma mierda que hace un año atrás lo cual ya se recurrió y se volverá a recurrir sigue sin ser firme aquí opinión mía personal yo no recurriría yo no alargaría más el tema no sé qué es lo que puede pasar en el tribunal supremo no sé si el tribunal supremo va a reducirlo anularlo si él quiere pelearlo hasta el final lo entiendo perfectamente está en su derecho de hacerlo creo que luego incluso se puede pelear más todavía si insiste pero yo personalmente diría sí le dije esto se lo dije porque sentí esto lo asumiría y ya pero esto soy yo opinión personal nadie me va a obligar a pedir perdón por absolutamente nada así se haga firme después del último recurso que pueda por poner ningún juez en la tierra va a hacer eso jamás respecto a esto esto es porque hay mucha gente que dice que la sentencia le obliga a disculparse esto pasa mucho con los juicios estos de derecho a honor jaja te tienes que disculpar no sé qué a ver disculparte nunca te pueden obligar a disculparte o sea tú te disculpas y lo sientes yo por ejemplo en algunas ocasiones lo he hecho oye pues mira disculpa por los insultos vale considero que la discusión la razón la tengo yo vale la tenía yo pero bueno vale perdona por las expresiones pero el juez nunca te va a obligar a disculparte el juez te va a obligar a que pongas el fallo vale mi ex ha cometido actos criminales al igual que su familia y fueron condenados y volverán a ser condenados a prisión ella y toda la familia no quepa duda aquí se refiere a lo del tema de lo del perro vale intentan hacer que borre los vídeos que demuestran todos sus delitos haciendo la excusita de ay vean todo lo que dijo Dallas era mentira cuando solo fue por llamarle las cosas que él hizo en su momento pegarle a una mujer no mentí en nada no son inocentes y esto es solo una demanda civil porque no les gustó lo que dije la justicia es una lotería a veces te puede tocar un juez bueno y otras veces no y el juez no quiso admitir a prueba lo que le estaba diciendo y por qué se volverá a recurrir porque juzgar sin el contexto es la cosa más absurda del mundo yo aquí sí que considero que se debería aceptar por lo menos el contexto vale para tenerlo en cuenta para tener en cuenta si se está vulnerando el honor con ánimo de vulnerarlo o porque están en un conflicto por ánimo retorquendi un momento de calentón en fin el contexto para mí es importante y se tiene que tener en cuenta vale no te digo yo que lo vayan a resolver entero pero a lo mejor en vez de condenar los nueve vídeos a lo mejor condena los dos últimos porque ha pasado más tiempo y en el tema de que si te puede tocar un juez bueno y otras veces no yo más que un juez bueno y otro malo yo lo que diría es que evidentemente al final un poco de subjetividad tienen los procedimientos y esto no me va a dejar mentir pero hemos visto en muchas ocasiones que en el mismo caso en el mismo procedimiento lo que un juez puede ver condenable otro juez a lo mejor te viene y te dice que no en el caso mío de la sentencia mía que tuve el año pasado porque insulté a un pavo la primera instancia la jueza entendió que era un conflicto que el otro lo buscó además y que entraba dentro del conflicto de YouTube y luego sin embargo los jueces de la audiencia provincial dijeron que había unos cuantos de vídeos los que yo me había sobrepasado el caso de Dallas con Gwen Micho que fue un tema diferente porque eso lo llevaron por lo penal pero sí que es verdad que por ejemplo hubo una jueza que en un auto primero vio que podría haber injurias y luego la otra jueza que hizo la sentencia pues consideró que no que no llegaba a haber ánimo de injuriar al final los jueces son personas y uno puede interpretar una cosa y otro otra mi ex que está absolutamente obsesionada conmigo ya ha pasado más de una década acosándome imparable me robó a mi perro hizo denuncias falsas presentó pruebas falsas al juzgado y un sinfín de delitos más cada seis meses va a algún programa postca o cualquier basura a hablar de mí porque no vive si no es para y por mí todo este showcito mediático por una condena civil con un dinero con el que me limpio el culo para fingir que este tema está relacionado con los delitos que ella ha cometido y por los cuales la condenaron a prisión me da risa se está aprovechando de que gran parte de la audiencia no conoce sus antecedentes ya que son historias que se vieron hace ocho años y ahora viene a aprovecharse a repetir noticias que ya se sabían como si fuera algo nuevo de un juicio que todavía se va a recurrir lo que quieren es atención y estaba evitando dársela pero que no se preocupe que ahora le voy a dedicar una serie entera respondiendo una por una todas sus barbaridades a lo largo de los años ya que tanto le gusta la atención tocará desmentirla otra vez yo personalmente lo veo bien que no se achante personalmente veo bien que si están hablando de él que responda yo no le respondería a la madre por ejemplo porque considero que la madre ha tenido términos ya bastante fuertes contra él a lo largo de un montón de meses que hace que él no responde de hecho me suena me suena que Dalas muchos de los vídeos ya los puso en oculto sobre las movidas con esta gente me suena que muchos vídeos los quitó y encima se burlaron que es lo que te digo o sea si una persona ya no te responde si una persona ya no te está diciendo nada o sea entiendo que mientras el conflicto en 2017-2016 pues tú estás respondiendo te estás intentando defender demandas porque no quieres que te hagan vídeos pero si ya no te están echando cuenta ¿cuál es el propósito? o sea quieres también y estás opinando hasta de las criptomonedas no sé cuál es el propósito ahí bienvenidos a 2016 otra vez jajaja cabrón no vale que ahora tengo más pelo que en 2016 estoy más hermoso y coño en 2016 tenías tú la nariz esa déjate de 2016 que ha pasado casi una década nos vemos perros sigan con su vida de fracasados diciendo pura mierda defendiendo al padre de mi ex que le pegó a una mujer por haberle grabado cometiendo sus delitos mientras yo estoy trabajando en cosas de verdad luego por aquí ha continuado hablando con sus seguidores literal está fatal se pasó 6 meses después de que rompí con ella intentando volver conmigo y ahora lleva 10 años intentando destruirme desde que supo que estaba con otras chicas ojalá algún día le vaya bien en su triste vida para que me deje en paz encima fingiendo que por eso todo es mentira el nivel de manipuladora que tiene mi ex es infinito y esto en el día de hoy ok esto es miare respondiendo a este tweet de Dallas por no hablar la de veces que me ha llegado a través de terceros que habían hablado con ella en su día y que planeaba pagar a gente para que fueran a acabar conmigo nunca lo dije públicamente porque no tengo pruebas en chat pero ya me vino de dos personas diferentes y miare dice esto que voy a decir es importante está entrando en tal espiral de enajenación que ha llegado a decir hace unas horas que le ha llegado información de que quiero contratar a gente para acabar con él y después de una acusación tan bárbara añade que no puede demostrarlo porque ya no tiene los chats donde se lo dicen por favor si tenéis dos dedos de frente podréis comprender los niveles de locura que está alcanzando su discurso soy una persona normal y corriente con un trabajo normal y corriente y una vida en la que mi preocupación diaria es que comeré por la noche no la cabecilla de un grupo terrorista armado en contacto con sicarios a sueldo los que tenemos miedo somos nosotros mi familia y yo que somos los que hemos recibido amenazas de muerte de gente que nos ha hecho fotos en la entrada de mi hogar fueron sus amigos y él quienes viajaron desde otro país a la puerta de la casa de mi familia y lo que le hicieron a mi padre a los que mandaron al hospital fue tan brutal que ha terminado con él su pareja y sus colaboradores imputados por delitos penales de agresión y coacciones es él el que pone tweet dando a entender que si encuentra con su hater por la calle terminará detenido es él el que tiene vídeos fantaseando y narrando cómo torturaría y asesinaría con sus propias manos a la gente que le cae mal y es él el que dice que antes de entrar a la cárcel se va a quedar a gusto yo soy la que tiene miedo tengo mucho miedo porque él mismo habla de lo mucho que disfrutaría matando yo no necesito inventarme que hay unos chats que casualmente han desaparecido que dicen que quiere hacerme daño él habla de su fantasía de asesinato y violencia al mundo real la gente que te rodea los seguidores que te aprecian de forma sana y el universo en general lo agradecerán y la señora Antonia ha puesto también el siguiente tweet este individuo le dijo a mi hija que entonces tenía 18 años yo te he creado y yo te destruiré no lo recuerdo por favor ponerme en la caja de comentarios cuando fue eso me suena el yo te he creado en plan de que la enseñó a ser youtuber y todo el rey ese pero lo de yo te destruiré no me acuerdo lo pone entrecomillado según la señora eso es literal pero es la loca ella una despechada es increíble que este señor tenga acceso a todas las plataformas y redes y nunca le hayan cerrado sus cuentas y pone aquí la señora el vídeo este del Dalas en estardeo ¿no? yo no sé qué problema tiene la señora con que Dalas le felicite la navidad a la gente nada me gustaría más que agarraros por el cuello y desearos unas fices fiestas os lo prometo fantaseo con el con el día de navidad para estar con la familia no les puedo desear más unas felices fiestas y un próspero año nuevo no sé la señora será antinavidad no lo entiendo y por último a la espera de esa supuesta serie de vídeos que Dalas va a sacar prepárense sé que ya por fin estoy más liberado de mi trabajo en Pambicoin y una mudanza de una de mis casas y ahora sí que sí se vienen respuestas una por una a cada payaso de mierda que ha estado aprovechando esta situación para ganar sus minutos de atención volvió el Dalas desatado quedaremos a la espera de esa serie de vídeos Remember 2016 2017 2018 veremos a ver qué pasa personalmente y desde la barrera pues que no entiendo tampoco si no quieres que esta persona te responde volver a meterte con ella para que te responda y luego cuando te responda dirás ay es que me ha respondido pero bueno veremos a ver en qué queda esto y qué es lo que pasa y otra vez removerán todos los mismos temas de hace una década aproximadamente como suele pasar cada vez que hay una polémica de este estilo respecto a la polémica que se acaba de servir entre Dalas y la familia de Miare algunos perfiles de creadores de contenido se han querido posicionar a un lado o al otro como por ejemplo Delo que vemos que se sigue metiendo con Dalas y sigue teniendo una temática un poco Dalas ha fijado en su cuenta de Twitter este tuit lo reconozco Manny dejó de ser Pambi porque lo he contratado en mi carrefour bueno entiendo que está jugando a un videojuego y ha creado a un personaje que se llama Manny como el de la Pambi coin y lo ha fijado en su cuenta de Twitter y también está retuiteando a Miare lo que demostraría que se posiciona y le da la razón a la ex de Dalas también tenemos a Felipe 360 aunque bueno la opinión de él ya no la veíamos venir pero me parece interesante comentarla más de una década en la que cada vez que coincido con compañeros inevitablemente un rato de la conversación gira en torno a las putadas y o amenazas que el trozo de mierda este nos ha hecho a todos una década en la que coincidiendo con compañeros se pone a hablar de Dalas y aún así con todo esto o hay silencio generalizado o memes y lo mismo aún estamos a tiempo de evitar que alguna de las terribles amenazas que se vierten cada día lleguen a materializarse si esa puta basura con patas deja de ser legitimada con el silencio cómplice del resto del gremio lo mismo a ver personalmente aquí podríamos debatir no pues en este punto le doy la razón a Dalas en este se la quito en este se la doy a Felipe pero me suena que las cosas no son putadas amenazas que este trozo de mierda nos ha hecho me suena que las cosas no son como las está diciendo Felipe por lo menos en su caso oigan que Dalas haya marchado de Twitter no es una victoria lo sería si le hubieran cerrado la cuenta de forma permanente que guay no Felipe que la gente pierda su trabajo a ver imagino que os habéis dado cuenta ya estaba la gente haciendo un montonazo de spam y de cosas poniendo enlaces de estos de ver a los suscriptores en el momento de Dalas por la movida que ha habido ahora y tal y este hombre pues en un intento de hacer control de daños ha puesto a los suscriptores en oculto que lo puedes hacer pues porque no salgan los suscriptores entonces te vas a estas páginas y no funcionan se pueden hacer pero hay una cosa que me ha parecido como muy bonito y es que le das en el momento en el que le das hace esto mira entonces aquí le das al IBE es muy bonito de ver todos sabemos que Dalas Review es la más baja de las mierdas que ha dado YouTube aquí le das like a un vídeo donde cuentan que a Dalas en una firma de libro fueron a tirarle sumo estaba el chaval firmando autógrafos a su fan y algún gilipollas fue a tirarle un bote de sumo y tú lo celebras y le das like a este vídeo Felipe ¿acaso en esta ocasión no estamos hablando de seres humanos? ¿para ti Dalas no es un ser humano? en el parque nuevo donde vivo hay instrucciones sobre cómo tratar a la mierda arreglemos lo nuestro Dalas es por gente así como Dalas y su secta que considero debería legalizarse el asesinato preventivo si mañana salieran las noticias que se ha escapado un loco de Alcohete y se ha cagado a Dalas y a toda su familia bailaría del gusto a mí me parece que es un poco diferente a lo que tú estás diciendo ¿eh Felipe? el Rubius Shokas Sprint y algunos streamers más se burlan de Dalas Review y su Pambi en un encuentro que han tenido mientras que hacen un IRL por Madrid esto me lo ha mandado Cell resulta ser que en estos momentos mientras que estoy grabando este vídeo se encuentran haciendo un IRL en el canal de Twitch del Rubius donde básicamente pues se están reuniéndonos ya sabéis que ahora mismo en Madrid pues están la mayoría de los youtubers porque van a acudir a la velada del año mañana ¿no? en el día de mañana dentro de unas horas para cuando estéis viendo este vídeo pues resulta ser que en una reunión que tenían en una sala del hotel por lo que sea estaban poniendo en la pantalla de la tele fijaros en la pantalla de la tele como un dibujo de la gráfica de Pambi ¿qué? bueno, bueno, bueno ¿qué cojones has hecho ahí Sprint? ¿qué es eso? ¿qué pone la pantalla? nos estáis interrumpiendo un poco nos estáis interrumpiendo 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 a ver reunión masónica chicos reunión masónica a ver ¿tú qué estás haciendo Sara? bueno, vamos a salir ahora chicos vamos a salir esto está en live saluda ahí está Silly Maximus tenemos al Pato tenemos a Sprint tenemos a Chocas y tenemos al estilista llamado Cosmos Astro casi Astro vale, pues ¿queréis salir ya? no estamos hablando estamos hablando de todo de golpe meter el dinero tengo sí a ver vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo vale, saca el móvil tiene que subir la barra pero esto es todo de golpe meteme 100k Maximus 100k tendría que subir eso tendría que subir ¿eh? ya está metiéndose yo tengo 75k en la cartera está tiene que subir ya tiene que subir ya pero que no, muchachos pero que no ni siquiera no, no, no ahora sí podemos salir que ya lo hemos perdido vale, vamos vamos acabo no se nos quede vámonos vale, para no liquear yo creo que a ver, da igual que liqueemos este hotel porque nadie se queda en este hotel o sea que Wismichu ha puesto un comentario en una fotografía de AuronPlay en su Instagram que ha llamado mucho la atención de toda la gente y me la habéis mandado como loco la fotografía es esta AuronPlay ha subido una fotografía muy chula la verdad es que me parece bonito os gusten o no os gusten los tatuajes resulta ser que es la mano de Auron dándole la mano a su hermano y los dos han hecho un tatuaje de hermano la R la R al cuadrado Rubén y Raúl me alegro muchísimo además de que a día de hoy los hermanos tengan esta tan bonita y tan buena relación la verdad pues Wismichu le habría puesto este comentario bastante mejor que las SS ya sabéis a lo que se refiere con las SS y bueno hay mucha gente que se ha tomado esto como un ataque de Wismichu hacia AuronPlay pero sinceramente creo que no es así creo que simplemente es una broma que queda un poco rara y tal pero es una broma o sea de hecho se siguen los dos en Instagram y Auron creo que no se ha tomado mal esta broma y fuera sin más Gata responde a la polémica recordáis que en el noticiero anterior que si no lo habéis visto por ahí el editor editor acuérdate vale lo estará poniendo por aquí estará poniendo la tarjeta lo que sea vale para que vayáis al noticiero anterior Gata volvió a mencionar lo del tema de que Ari defendió a Koku y todo ese rollo pues hay gente que ha sacado esta captura de pantalla de una porra que hizo Gata de la velada 3 Ampeter contra Papi Gave River de España contra River de México Luzu contra Fernanfloo Virus contra Selao Majichi contra Muran y Koku contra Germán no era Selao era Miso o sea bueno da igual Koku contra Germán y ella apostaba que ganaba Koku yo respondí a este tweet el otro día y me cayó la del tigre y es que la gente yo no sé qué es lo que entiende que tú hagas una porra no significa que apoyas al que creas que va a ganar o sea Koku contra Germán yo también creé si hubiera tenido que apostar aquí en una porra yo hubiera puesto Koku también o sea el físico de Koku estaba mucho mejor que el de Germán y a Koku se le ve que tiene calle más peleando que Germán por lo menos aparentemente y en la forma de ser o sea yo también apostaría en una pelea física pelea por Koku eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con él ni que lo apoye en nada en absolutamente nada me puede caer fatal a Muran y que yo crea que ella le va a pegar un curro a Mayichi o sea no tiene nada que ver esto es una porra yo en mis streams siempre me he posicionado en el momento de ser conocedora de eso también digo no sé cuándo me enteré porque como he dicho muchas veces no consumo tweets por lo general aquí un tweet de una cuenta de acoso que ahora más adelante hablaremos de ella por el tema de Beijing vais a flipar Gata la novia súper inteligente de Rebor admite que se partió la caja con el fallecimiento de la hermana de Juan Guarnizo y que es mala persona pero que hay gente que apoya a Koku o sea literalmente se inventa lo que puso la chavala en un tweet y 3000 personas lo han visto hay gente que lo retuitea esto es increíble acoso puro y duro y difamación y lo peor es que hay gente que apoya esta cuenta y se se codea con esta cuenta vamos a llamarlo así pero tú sabes que estás difamando en ningún momento hago eso y el final era una porra y ni siquiera sabía lo ocurrido una porra no es apoyar es decir quien crees que ganará aflojale en outer no va a aflojar no va a aflojar vale esta chica no va a aflojar Arojit en su directo de ayer estuvo exponiendo una situación personal muy dura por la que pasó y es que al parecer tenía un novio que la agredía física y verbalmente de manera constante hasta el punto incluso que estuvo a punto de denunciar yo era muy cife bueno yo me llevaba a mi PSP para jugar al puto pro yo era muy cifa antes muy 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 pero bueno ya os conté por qué le tengo como tirria al fútbol solo lo disfruto si alguien lo está disfrutando a mi lado pero tengo como un trauma porque una persona que estuvo en mi vida cada vez que perdía un partido de fútbol cada vez que perdía en el fifa cada vez que ocurría algo me pegaba vale bueno me pegaba me de repente me dejaba de hablar durante todo ese fin de semana que duraba el o sea era maltrato psicológico sí porque me dejaba o sea de repente estaba jugando perdía se enfadaba y me dejaba de hablar durante cuatro días porque había perdido al fifa y que el hermano de Aroji se metió para defenderla y llamó a la policía físico también sí su abuelo que yo adoraba a su abuelo me dijo Aroja no aguantes esto o sea vete de aquí vete de aquí vete de aquí y fue que salí de ahí por mi hermano porque mi hermano llamó un día a la policía vino a la policía a casa porque le escuchó o sea me escuchó a mí decir que no me pegues llorando entonces claro mi hermano se enajenó se enajenó llamó a la policía le decía en plan como vuelvas a tocar a mi hermana te reviento no sé qué en plan mi hermano en plan como vuelvas a tocar a mi hermana te mato no sé qué no sé cuál llamó a la poli vino la poli Aroji además cuenta que intentó calmar los humos de ese hombre contactando a DJ Mario porque el chico era fan de DJ Mario para que DJ Mario le explicase que no pasa nada cuando pierdes un partido de fútbol y que no te tienes que poner así increíble claro yo en ese momento estaba en esa época de va a cambiar todo esto es por un juego mandé un mensaje porque él era súper fan de DJ Mario mandé un correo a DJ Mario en plan por favor podrías responderme a este correo yo todavía no era streamer ni era nada podrías mandar un correo a mi pareja que es súper fan tuyo lo pasa fatal cada vez que juega al FIFA porque pierde y cuando pierde dice que solo le pasa a él que no sé qué le puedes decir por favor que a ti también te ocurre y yo pensando que iba a cambiar porque tenía traumas y no sé qué y lo más grave de todo ella dice que en algunas ocasiones intentaba responderle cuando éste la agredía que no entendía por qué el chico la pegaba a pesar de que ella lo trataba bien y no es verdad esta persona no es conocida es una persona que ni siquiera nunca saque en redes nada ni antes de ser streamer ni antes de ser conocida ni nada nunca hubo fotos en redes ni nada de esa persona llegará al punto de pegar a tu pareja romperle la pantalla de la televisión a tu pareja en plan de estás rompiendo algo ajeno pegas a tu pareja que en plan que se supone que la quieres en plan todas esas cosas llegas a unos extremos muy raros en plan muy turbios no os penséis que me quedaba quieta no 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 a mí me pegaba y una vez le metí un patadón en el estómago o sea me pegó o sea él me pegaba de la nada y yo claro yo me voy a defender sabes en plan lo siento pero no me voy a quedar quieta y yo me defendía yo le metía unas hostias en plan si me pegaba yo le metía en plan para apartarle una vez le metí porque os voy a contar lo que me hizo una vez vale me tiró me empujó hacia el suelo y me puso la rodilla en el cuello vale la rodilla en el cuello en plan así como fuerte y cogí yo y le hice así sabes que encima yo que soy súper elástica me vas a poner la rodilla en el cuello vamos te suelto una hostia y le hice así en todo el estómago lo tiré hasta la puerta de mi habitación y se quedó en plan sin respiración y no sé qué te jodes sabes en plan a mí no me pegas eso era simple porque claro me pegaba él de la nada cuando yo le trataba súper bien y afirma que este chico tiene un puesto importante en la seguridad del estado ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? pero bueno la cosa es que esa persona está en un cargo gordo del estado o sea me refiero tiene un cargo de seguridad del estado entonces me parece súper raro que le hayan no sé es rarísimo pero bueno es lo que hay es que al final fui yo la tonta sabes en plan no hay que perdonar esas cosas no hay que perdonar esas cosas sí fue culpa mía el no denunciarlo porque yo en ese momento estaba como cegada sabes lo del tema billín que os voy a comentar a continuación nace por esta cuenta de acoso que acosa a un montón de youtubers de mí ha puesto barbaridades que tengo certificadas y guardadas en una carpeta y hay cierto grupo de personas y mucha gente que se codea con la persona que está detrás de esta cuenta y que incluso la utiliza para mandarle cositas y aplaudirle y darle palmaditas en la espalda con lo que hace fijaros de un clip de billín lo que pone y recorta para que parezca que diga lo que pone en el tweet vale la gente encima lo retuitea mira un millón de reproducciones un millón de reproducciones vale bombazo billín arrepentida de su pasado con auron se la pela todo ya dice que no disfrutó en los últimos años se pone en plan espiritual y fumeta todo lo contrario de su anterior faceta se le va totalmente la olla me encantaría pasarme todo el verano por ahí os lo digo pero a mi yo del pasado le diría deja de firmar cosas disfruta de la vida ¿sabéis? pero bueno soy feliz igualmente a mi yo del pasado diría goza la vida pero bueno que no nos quiero yo os quiero mucho pero también me quiero a mi ¿sabéis lo que os digo? corazones míos y la vida también es para disfrutarla y ser felices sé que imaginar lo que pasa cuando no estás chicos pero tenéis que saber que tengo una vida ¿sabéis? tengo una vida aparte yo siempre he dicho ya esto ya es un poco ya este año pues freestyle ya ¿sabéis lo que os digo? pero me apetece un poco disfrutar también que no he disfrutado mucho los últimos años ahí o sea fijaros en el recorte y lo que interpreta y lo que pone en el tweet y hay cientos de miles de personas que se van a quedar con la mentira por mucho que ahora Bijin lo desmienta y como conecto con un montón de cosas a mí me ha hecho muchísimo daño a gente de mi entorno le ha hecho muchísimo daño y como bien cuenta Bijin en ese stream ya sabemos quién es ¿vale? o sea ya sabemos quién es básicamente una persona una señora yo le voy a llamar por su nombre se llama Sara desgraciadamente se llama igual que yo está totalmente obsesionada conmigo desde hace cuatro años por lo menos lo que pasa es que ese año lleva dando caña todo el rato ¿vale? ha sacado totalmente de contexto todo algo que estaba hablando de mi vida en los streams de como yo me sentía en los streams no estaba hablando de nadie yo nunca hablo de nadie y mucho menos voy a hablar de una persona a la que quiero y aprecio tanto como puede ser Raúl y creo que eso todo el mundo lo sabe ¿vale? entonces ya hemos llegado a un punto de la locura extrema donde cualquier cosa que yo diga esté hablando de lo que sea se me mete mierda estoy cansada estoy literalmente cansada ¿vale? entonces señorita te pido por favor te lo voy a pedir por favor tú y tus amiguitos multi cuentas estos me dan igual porque estos ni siquiera viven en España tú sí que me dejéis en paz ¿vale? que me dejéis en paz a mí a mi entorno a todo el mundo que me rodea que dejéis de estar obsesionados conmigo probablemente estéis aquí en este stream dejadme en paz vale dejar de decir total barbaridades que ya no son mentiras son directamente barbaridades barbaridades a mí me parece ofensivo lo peor de todo lo que más ofensivo me parece es que haya gente que se crea que yo en algún punto de mi vida voy a hablar mal de alguien que tengo tanto aprecio como Raúl o sea no tiene puto sentido o sea no tiene puto sentido nos llevamos de puta madre obviamente cada uno tiene su vida es lógico es como cuando me tachaban de loca con lo de las multi cuentas yo creo que todo el mundo sabe que existen multi cuentas me llegaron a llamar loca hasta por eso en su día yo creo que es obvio de donde viene siempre todo el mal rollo y todo lo malo todo el acoso que estoy sufriendo en mi vida personal ya no solo los streams en mi vida personal sabemos hasta donde vive a mí personalmente lo que me falta por saber es si es mayor para que pague ella o paguen los padres yo ayer me estaba refiriendo a los últimos años desde 2022 más o menos a mí los streams me empezaron a acostar por todo el culo por todo el acoso básicamente que he recibido y es a lo que me refería ayer así que todos esos comentarios misóginos horribles os los vais a meter por el culo y si creéis queréis creer estas cuentas de mierda que no sé si veis que no paran de inventarse cosas molestar sacar cosas de contexto joder a la vida a la gente porque sí porque se aburren porque es que al menos cobraran por ello pero es que no cobren ni por ello ¿cómo le voy a meter mierda a alguien que adoro? o sea estamos locos estamos totalmente locos porque es que por encima me llamaron loca ayer diciendo que yo estoy perdiendo el norte la gente que no bebe se cree estas mierdas y se dedica a acosarme más a insultarme más cuando yo literal no he hecho nada ni quiero relevancia ni quiero salir en canal de salseo ni quiero absolutamente nada yo creo que se me ha dado por culo no lo siguiente yo creo que no se ha acosado a nadie más de lo que se me ha acosado a mí desde el año pasado es un no parar y este año este año o sea directamente no tiene nombre ¿vale? o sea por favor te lo pido por favor señora Sara déjeme en paz ya se lo pido a usted por las buenas que ya tiene usted de una edad ¿vale? tiene usted de una edad para la gente es anónima para mí no es anónima o sea ya te lo pido por favor y la próxima vez no te lo voy a pedir por favor déjame en paz tú y tus putas multicuentas de mierda ¿vale? dejadme en paz todos pero esto que coño es lo que es tío o sea hasta donde tenemos que aguantar por el hecho de dedicarnos a esto son unas acosadoras se pasan la vida acosando a la gente ¿vale? tienen acosada y monitorizada a toda la gente de mi entorno filtran cosas se inventan otras tantas quieren que yo me vaya a la mierda no quieren que yo acabe muerta o algo es que ya no es una persona se vaya a la mierda o no es que no sé que pretenden dejadme en paz ¿vale? es que soy una persona acosada soy una mujer acosada y maltratada y me meten tito Sara es mala Sara no sé qué mira esa desagradecida pero qué cojones qué cojones un poco un poco de sensatez ¿eh? y los comentarios misóginos os los metéis por el puto culo ¿eh? os lo digo ya en serio vamos hombre pero no o sea no es que estén fatal es que esto roza la la locura la obsesión ¿sabes? y lo peor es que estas cosas que digo no se hacen virales pero estos hijos de la gran puta porque no tienen otro nombre tienen multicuentas en todos los fandom tienen multicuentas en todas partes no sé cómo coño consiguen viralizar cosas que no tienen ningún tipo de sentido no sé yo creo que cualquier persona le caiga yo bien le caiga yo mal obviamente yo no soy pan de dios por así decirlo ¿no? no hagáis casi lo que digan estas personas que solo viven por y para joderme ¿vale? yo no les he hecho nada literal no les he hecho nada no nada ya está tengo que tomar medidas porque no se me está echando de que se me pare de acosar las tomaré pero de eso ya me encargaré yo ¿vale? yo no fui un hogar a la gente por internet yo ya me encargaré por mi vía de si no paras por las buenas señoritas vas a tener que parar por la madre ¿vale? déjame en paz te lo pido ya por favor déjame en paz búscate un empleo real ¿vale? literalmente tengo una vida de lo más normal soy como pozo tengo una vida de lo más normal coño no voy por ahí jodiendo a la gente no hago nada mal ya os daré más información sobre esto ¿vale? porque la verdad es que es muy fuerte o sea es súper fuerte mirad simplemente sobre mí en el último puto mes ¿vale? así que me alegro de que ya se sepa quién es y al parecer es verdad ¿vale? me falta confirmar un par de cositas y el hecho de que sea mayor de edad para que pague ella o pague el padre ¿vale? o sea me la puto suda por completo ¿vale? pero es brutal brutal o sea lo que hace lo que hace esta persona y el daño que hace es tremendo ¿vale? así que nada ya os comentaré os comentaré dentro de unos días unas cosillas ¿vale? esta noticia se ha hecho muy viral esta semana y es increíble Luna Bella ha sido cancelada y denunciada porque ha grabado un vídeo pornográfico en el metro en el metro pero con gente en la Ciudad de México o sea en el metro en pleno funcionamiento ¿vale? resulta ser que además el que graba el vídeo es un policía que en sus tiempos libres es actor porno y graba películas porno sin embargo estos actos sí deben ser sancionados según el reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte según informó ADN el artículo 30 señala que la amonestación por tener relaciones sexuales en el metro va de las 10 junto a un arresto de 6 a 12 horas y trabajo comunitario de 3 a 6 horas es decir que si la actriz Luna Bella es sancionada por las autoridades tendría que pagar una multa ejemplar de tantos pesos mexicanos ponerme en la caja de comentarios cuánto es esto en euro por favor es mucho o poco merece la pena echar un polvete en el metro o da igual hay que a ver a lo mejor te sale más caro o más barato que un hostal eso quiero saber oye por si algún día de esto el canal va mal y me quedo en la calle y por último en el noticiero de hoy los 3 premios que se ha llevado Jerry Mois en la MTV Meow de este año por cierto Auronplay también ha ganado como streamer ok el mejor streamer que hacía 3 años que también lo ganó vale bueno estos fueron los nominados y ha ganado Jerry Mois 22 años de edad Cry ha ganado el premio al mejor fandom superando a Taylor Swift hostia que fuerte superando a Taylor Swift chaval el Cry se ha fumado un porraco también Jerry Mois ha ganado como icono vale mira por lo alto de toda esta gente y Kareli Ruiz que ha presentado por cierto algunos premios junto a Aaron Mercury aquí lo tenemos en los premios anoche dándole un premio a Dana Paola y por aquí con Kareli Ruiz subiendo para presentar el premio vale a Dana y Kareli Ruiz ha ganado bomba viral y bueno familia por aquí vamos dejando el noticiero de hoy yo creo que la verdad es que ha quedado bastante extenso ni siquiera sé cuánto va a durar esto editado pero bueno espero que os haya gustado compartir darle like suscribiros y todas esas cosas y chao chao guapos